La jornada va a empezar al golpe de un buen cacón Todos a bailar y ajusten el pantalón La jornada va a empezar al golpe de un buen cacón La jornada va a bailar y ajusten el pantalón Se agachó la chispa del suelo, se agachó la chispa del suelo Se agachó la chispa del suelo, se agachó la chispa del suelo Marinera de mi tierra, no es nada igual Otra vez, la monta en mi sierra, no es tradicional Marinera de mi tierra, no es nada igual De la monta en mi sierra, es la más tradicional Se agachó la chispa del suelo, se agachó la chispa del suelo Se agachó la chispa del suelo, se agachó la chispa del suelo Gracias.